Noticiero Ciudadano El presidente de la República, Rafael Correa, cumplirá una amplia agenda durante su gira internacional, en la cual compartirá con la población migrante. Con la llegada a Nueva York en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde el país recibirá la presidencia pro-témpore del Grupo 77 más China, el presidente de la República, Rafael Correa, iniciará su agenda internacional, la cual concluirá en el mes de mayo, cuando sea el traspaso de poder al nuevo presidente electo en los sufragios del 19 de febrero. Durante su permanencia en Estados Unidos, el primer mandatario mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Nueva York y un encuentro cultural en Queens. Para el 25 de enero, el jefe de Estado viajará a Punta Cana, en República Dominicana, para asistir a la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se desarrollará en la localidad turística Bávaro. Posterior a este importante encuentro político, está previsto que entre el 28 y el 30 de enero, el presidente Correa realice un recorrido por algunas ciudades europeas, entre ellas Milán, donde se llevará a cabo el tradicional enlace ciudadano. Además, realizará algunos viajes a países de Europa y América Latina, donde algunas universidades le otorgarán el título de honoris causa, hecho que ratifica el logro de las políticas implementadas en el país. Tenemos algunos compromisos internacionales, tenemos algunos doctorados de honoris causa que nos han ofrecido universidades de América Latina, de Europa. Entonces, el 13 de enero vamos a viajar a Nueva York, un abrazo a la comunidad ecuatoriana de Nueva York, New Jersey, Connecticut, pronto nos veremos. ¿Y para qué vamos? Básicamente porque Ecuador va a recibir la presidencia del Grupo 77 más China. Esto es elección, esto no es rotativo, nada de eso. Entonces, el mundo reconoce el liderazgo del pequeño, gigante Ecuador. Para el 7 de febrero está prevista su participación en la toma de posesión del nuevo gobierno de Haití, país que tiene un gran afecto por los ecuatorianos, por toda la ayuda recibida en el terremoto de 2010 y las becas otorgadas a cientos de jóvenes. De esta manera, Rafael Correa finalizará su periodo presidencial, el cual ha estado caracterizado por una década llena de transformaciones y reivindicaciones para todos los ecuatorianos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. A lo largo de 10 años de gobierno se evidencian importantes logros, especialmente en el sector social. Hoy por hoy la inclusión de personas con discapacidad, niños y adultos mayores permiten tener una nación de oportunidades. Desde hace 10 años, la salud dejó de ser un privilegio y pasó a ser un derecho de todos los ecuatorianos. Eso se evidencia en el aumento de consultas de 16 millones en 2006 a más de 42 millones en 2016. Actualmente existe una mayor cobertura en salud ante enfermedades catastróficas, gracias a la Red Pública Integral de Salud y a la normativa establecida para la derivación de pacientes, mediante las cuales los ciudadanos son remitidos a unidades de salud con mayor capacidad resolutiva para brindar tratamiento adecuado. En caso de que las alternativas terapéuticas no se puedan llevar a cabo a escala nacional, existe la posibilidad de derivación internacional. En cuanto a la inversión realizada en la atención a pacientes con cáncer, desde 2009 el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, ha entregado más de 500 millones en asignaciones de ley y pagos por servicios a diferentes núcleos de SOLCA para garantizar la atención integral del cáncer. El Ministerio de Salud Pública ha desarrollado en este periodo una gestión desconcentrada a través de coordinaciones zonales y direcciones distritales para así acercarse a las necesidades de la ciudadanía. Hasta la fecha existen 61 centros de salud, 31 tipo A, 10 tipo B y 20 tipo C. Además se han construido 13 hospitales nuevos. Ocho hospitales están en ejecución, 27 han sido repotenciados y 10 se encuentran en proceso de repotenciación. Según la Organización Mundial de la Salud, debe haber dos camas por cada mil habitantes, por lo que con la construcción y repotenciación de hospitales públicos se llegará a un promedio de 1.8 camas que está a un paso de la media internacional. Entre mayo de 2013 y abril de 2016 se ejecutó la primera etapa del proyecto de acreditación de 40 hospitales del Ministerio de Salud Pública por parte de la Accreditation Canada International. El reto para el Ministerio de Salud es mantener los estándares internacionales en los hospitales. Dentro del Plan de Especialización de Médicos del Ministerio de Salud se entregaron más de 3.236 becas entre 2013 y 2016. Dentro de este grupo se encuentran en formación 454 posgradistas en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, quienes terminarán sus estudios en diciembre de 2016 y se vincularán a los servicios del Ministerio de Salud Pública en el primer trimestre del 2017. Por otro lado, Ecuador ha tenido avances muy importantes en la formulación de políticas públicas y reglamentación para la prevención de la obesidad infantil y las enfermedades no transmisibles. El país fue el pionero en la región en la implementación de un sistema de etiquetados de alimentos, permitiendo que el consumidor elija lo más saludable, a partir de información fácil, comprensible y comparable. En abril de 2016, Ecuador recibió un reconocimiento por la Organización Panamericana de la Salud por los logros alcanzados en temas como el etiquetado de alimentos, discapacidad, el reconocimiento de la salud como un derecho, incluyendo la garantía del acceso universal a servicios de salud. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, brindó una rueda de prensa en donde se refirió al caso Mauro T. por presunta participación en un delito de defraudación tributaria. El Servicio de Rentas Internas, SRI, identificó movimientos inusuales e inconsistentes en las cuentas de Mauro T., quien está procesado por el delito de defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, y a quien se lo relaciona con la administración del alcalde, Mauricio Rodas. De acuerdo a Leonardo Orlando, director del SRI, el implicado habría recibido giros de Estados Unidos, Panamá y Singapur. También se han detectado giros recibidos desde el exterior en sus cuentas, desde sus cuentas personales en el exterior y también desde otras personas jurídicas o personas de origen extranjero, empresas de origen extranjero en sus cuentas, lo que tendrá que ser debidamente justificado. Orlando recalcó que la institución vela por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y por el combate de cualquier tipo de fraude fiscal, por lo que Mauro T. deberá justificar el origen de estos recursos ante la justicia. Nosotros, a diferencia del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no se dice ningún tipo de nombre, si solo se menciona aparente beneficio de la empresa y que habían beneficiados también personas ecuatorianas, nosotros exigimos que se publiquen todos los nombres, al igual que lo hicimos ya con los Panama Papers, que se publique todo. Esa es la posición oficial del gobierno ecuatoriano. Según las investigaciones del SRI, Mauro T. suspendió su registro único de contribuyentes en 2012 y no presentó declaraciones patrimoniales desde 2010 hasta el momento. Además, entre 2010 y 2016 habría recibido depósitos por 6,4 millones de dólares. De ellos, 5,5 millones de dólares se registrarían entre 2014 y 2016. Y hemos identificado movimientos injustificados o inconsistentes con su no presentación de la declaración del impuesto a la renta, lo cual también ha sido corroborado por la Unidad de Análisis Económico y Financiero. En total, a esta unidad, las entidades del sistema financiero le han reportado depósitos entre el año 2010 al 2016, en cuyo periodo no hay ingresos declarados de impuesto a la renta, 6,4 millones de dólares. De acuerdo a Orlando, las autoridades pertinentes determinarán si además de esos delitos incurrió en otros como el lavado de activos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente Rafael Correa desmiente a Diario El Universo sobre la inversión realizada en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante su cuenta de Twitter, desmintió una nota publicada por el diario El Universo, en la que se informaba que se había invertido más de 2.000 millones de dólares en contratos para la rehabilitación de la refinería Esmeraldas, la cual, según este diario, estaría lista recién en septiembre. Ante esto, el jefe de Estado enfatizó que es totalmente falsa esta información, pues los contratos por la rehabilitación de la refinería son de 1.200 millones de dólares, la cual se encuentra trabajando a plenitud. El primer mandatario además resaltó que ojalá algún día publiquen en primera página que el cabecilla de la mafia era el social cristiano Charlie Pareja, hoy prófugo de la justicia. Con relación al tema del pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht, el presidente recalcó que se espera que Estados Unidos publique rápido los nombres de los corruptos con pruebas pertinentes. Sin embargo, afirmó que en Ecuador las investigaciones avanzan, esto en referencia a la detención de Mauro T., procesado por el delito de defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral efectuó el primer simulacro para los comicios de 2017. Veamos los detalles en la siguiente nota de cortesía de Gama TV. Alrededor de cinco horas duró el simulacro. Se ejemplificó el proceso de sufragio durante la jornada electoral prevista para el 19 de febrero. Sin duda una buena planificación nos lleva a una buena ejecución y estamos 18 meses trabajando en este proceso electoral. También se mostró el proceso de instalación de las juntas receptoras del voto, el de las mesas de atención preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, además del proceso de escrutinio. El ejercicio que se realizó de forma simultánea en las delegaciones provinciales de todo el país sirve para probar el talento humano, los equipos, los programas y la logística para el día de los comicios generales. Nosotros aspiramos que con esta arquitectura electoral los resultados oficiales los entreguemos en un promedio de cinco a ocho días. Tener resultados preliminares oficiales la misma noche del proceso electoral. Quienes sufragarán por primera vez recibirán un reconocimiento de mi primer voto. En este simulacro participaron observadores internacionales. Entre ellos se contaron los miembros de la UNASUR y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Es un proceso electoral lleno de primeras veces, lleno de tecnología, lleno de entusiasmo. Organizaciones políticas que también participaron en el simulacro hicieron reparos a algunas partes del procedimiento. La implementación de la urna Bionbo, en eso estamos totalmente en contra. Esa urna Bionbo es muy vulnerable, hay que hacer el conteo manual. Y por momento, una vez ya implementado este sistema, que las auditorías sean abiertas. Autoridades del Consejo Nacional Electoral dieron a conocer que el 22 de enero se realizará un segundo simulacro y el tercero será el 5 de febrero. Dijeron también que el 16 de febrero votarán las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada. Y el 17 de febrero será el voto en casa. Amigos, nos vamos a la primera pausa de la mañana. Al regresar, le contaremos cómo Ecuador ha enfrentado las consecuencias del terremoto del 16 de abril. Continuamos con la información. El gobierno de Colombia informó este domingo que las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN se reactivarán el 12 de enero en Quito. Luego de que fueran aplazadas a fines de octubre por solicitud de los rebeldes, Juan Camilo Restrepo encabezará una comisión especial que se reunirá con representantes de la guerrilla alzada en armas en 1964 por influencia de la Revolución Cubana para encontrar fórmulas de entendimiento que conduzcan a la apertura de la mesa pública de conversaciones. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, con 1.500 combatientes según cálculos oficiales, tenían previsto lanzar el 27 de octubre en Quito la fase pública de conversaciones de paz iniciadas hace casi tres años de manera confidencial. Pero esta etapa está en suspenso, condicionada a la liberación del ex congresista Odín Sánchez en poder de los rebeldes desde abril y a la exigencia del ELN de que el gobierno indulte a dos guerrilleros. Colombia busca un acuerdo con el ELN para alcanzar la paz completa después de sellar en noviembre el fin de la confrontación de cinco décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. El conflicto armado colombiano, en el que también participaron otras guerrillas paramilitares y agentes estatales, dejó al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Otro tema. La Comisión de Derecho a la Salud continuará con el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. La mesa prevé realizar foros con gremios y socializar la propuesta en territorio. La Comisión del Derecho a la Salud retomará el análisis del proyecto de Código de Salud. El vicepresidente de esta mesa legislativa, Carlos Velasco, señaló que continuarán con la recepción de nuevos aportes para nutrir la propuesta. Además, analizarán las observaciones ya entregadas por los diferentes actores de este sector. Asimismo, se prevé tener varias mesas de diálogo dentro y fuera de la Asamblea. La Comisión hasta este momento y lo que transcurre del mes de enero tiene previsto algunos foros con algunas organizaciones sociales. El más próximo es el 23 de enero con el Colegio Médico de Pichincha y la Asamblea Nacional. Consideramos que para el fin del mes de enero debe haber otro foro con la Federación de Profesionales de la Salud. Mirando los tiempos de febrero, quizás uno o dos foros con otros actores pueden ser la academia, universidades, organizaciones científicas. Hasta el momento, según el asambleísta Velasco, varios han sido los temas que han generado debate, como por ejemplo lo que respecta a talento humano en el Sistema Nacional de Salud. Lo que hemos manifestado nosotros es que en el caso del recurso humano debe tener una propia normativa que recoja todas las aspiraciones de los profesionales de la salud. Y eso no lo podemos poner en la ley, evidentemente, pero sí tenemos que recoger elementos que ayuden a generar una carrera sanitaria. En tanto, otro de los aspectos que ha analizado la Comisión tiene que ver con el financiamiento de la atención en todo el Sistema Nacional de Salud. Hay una demanda creciente, una gratuidad universal, que tiene que buscarse otro tipo de financiamiento para generar una universalidad en la atención de salud que marque a todos los niveles. Además, agregó que le darán mayor tratamiento a una de las observaciones presentadas por el Ministerio de Salud, relacionada con el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la sanción a los profesionales de la salud por la mala práctica médica. Ahí están planteando, y en el Código Orgánico de Salud debe haber algunos elementos que equilibren, quiero decir, entre el ciudadano y el profesional de la salud. Y esos son los elementos fuertes que han presentado los gremios. Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Derecho a la Salud, Carlos Velasco, señaló que dentro de este proyecto de ley se debe incluir la ley de medicina prepagada, la ley de donación de órganos, además de todas las regulaciones de trabajo. No obstante, también derrogarán algunas leyes desde el año de 1908-1910. Se prevé que el informe para primer debate esté listo la segunda semana de marzo. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales arrancó con el trabajo de socialización del proyecto de ley orgánica de circunscripción territorial especial amazónica. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales aprobó el cronograma y metodología con los que trabajará el proyecto de ley orgánica de circunscripción territorial especial amazónica. Los integrantes de la Comisión socializarán el contenido del proyecto de ley en la Asamblea y en las distintas provincias de la Amazonía. Luego prevén abrir cuatro mesas de trabajo relacionados con temas amazónicos, sociales, ambientales y culturales. Así lo confirmó Óscar Ledesma, presidente encargado de este órgano parlamentario. Nos permitirá visitar desde el próximo día jueves 12 a la ciudad de Sucumbíos, el viernes 13 estaremos en Orellana, en Napo estaremos el 14, el domingo nos trasladaremos hacia Zamora y nos reuniríamos ahí el día lunes 16, el 17 estaríamos en Morona, Santiago, en Macas y cerraríamos este recorrido en las seis provincias de la Amazonía, el 18, miércoles 18 en la ciudad de Puyo. Durante la jornada de socialización, el legislador Ledesma señaló que en las provincias donde se exponga el borrador del texto, se recibirá criterios y observaciones de los prefectos, alcaldes, representantes de la academia, organizaciones sociales y gremios. Tendremos una etapa de socialización también aquí en Quito, en la sede diríamos de la Comisión de Biodiversidad. Nosotros no vamos a cerrar el espacio absolutamente a nadie, incluidos aquellos sectores que no coincidan con nosotros ideológicamente o que incluso tengan criterios en contrario, de tal forma que vamos con esa actitud de crear un espacio abierto totalmente para todos. El asambleísta Oscar Ledesma también destacó varios puntos que serán materia de análisis como la regulación de la planificación integral de la Amazonía y la definición de lineamientos para el ordenamiento de su territorio. Luego tenemos el tema de una institucionalidad regional, de tal forma que incluso va a desaparecer en la propuesta del Ecoray y se va a crear una institución totalmente técnica, que sería una secretaría técnica para la circunscripción especial amazónica. Además subrayó que un tema que genera debate guarda relación con el aspecto económico. La ley 010 que dotaba de recursos a la Amazonía en un dólar por barril de petróleo, esta ley pasa a ser parte de este nuevo proyecto de ley. Se ha logrado que hayan dos fuentes en ese fondo. El primer fondo que sería el recurso de un dólar por petróleo mínimo, pero también que cuando el petróleo esté alto se pueda calcular sobre el 2%. Según el calendario a fines de este mes, estaría listo el informe para primer debate de la propuesta. Ante las consecuencias del terremoto del 16 de abril y las constantes réplicas, los ecuatorianos unidos demostraron que ninguna adversidad es impedimento para salir adelante. El 16 de abril del 2016, la historia del país tomó un nuevo giro cuando un terremoto de casi 8 grados en escala de Richter azotó a la costa. Fueron momentos de angustia, dolor y desesperación, pero que gracias al abrazo solidario de todas y todos los ecuatorianos, a través de donaciones y de la contribución mediante los dos puntos porcentuales del IVA, Esmeraldas y Manaví se levantaron nuevamente. En menos de cinco meses se edificaron 27 escuelas totalmente equipadas. De esta manera, ningún joven se vio obligado a abandonar sus estudios. La educación hará que nuestro Manaví, nuestro Ecuador progrese así con la garra manada. Nuestro colegio quedó totalmente en ruinas, entonces esta iniciativa que ha tomado el gobierno para poder darnos un lugar para estudiar, un lugar que esté a la altura de lo que había mostrado antes, es muy positivo. El comercio también se reactivó. En Manta, los vendedores de Tarqui se asentaron en un nuevo espacio, moderno y seguro. Más organizado, tenemos una buena perspectiva del negocio. Asimismo, la Corporación Financiera Nacional entregó créditos para nuevos negocios como cafeterías, fábricas textiles y restaurantes. Ve mis papeles, dice, es que ya está aprobado. ¿Qué? 15 mil dólares me dieron. Y por supuesto, las playas se volvieron a llenar con ciudadanos de todos los rincones del país, haciendo del turismo una fuente de ingresos económicos para Manaví y Esmeraldas. La ayuda gubernamental llegó a tiempo y nosotros como pequeños empresarios aprovechamos los recursos y sus facilidades de pago. Pese a las manifestaciones de la madre naturaleza, las actividades no pararon. Desde mayo se edifica el nuevo Muisne, el cual protegerá a los habitantes de la isla, quienes contarán con casas seguras. Lo mismo sucede con Tonsupa y Atacames, que fueron golpeadas con un sismo en diciembre. Al lugar ha llegado soporte médico, agua y alimentación. La construcción de carreteras y puertos ahora permiten el traslado de los productos del mar, los mismos que disponen de frigoríficos de primera para su conservación. Gracias a la ayuda de todas y todos los ecuatorianos, así como de manos amigas de todo el mundo, la costa se sigue levantando. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, nos vamos a un nuevo corte, pero al regresar tendremos el resumen completo de las noticias internacionales. Ante medios franceses, el presidente sirio anunció que está dispuesto a negociar con la oposición de su país para poner fin a los años de conflicto armado. Bashar al-Assad justifica los bombardeos en Alepo y se dice dispuesto a negociar a finales de este mes en Kazajistán, pero con lo que él llama la verdadera oposición. Lo hizo en declaraciones a varios medios franceses. Sobre los bombardeos en Alepo, señaló que nunca en la historia una guerra ha sido buena. Todas son malas, dijo. La cuestión es cómo liberar a los civiles de los terroristas en esos barrios. ¿Es mejor dejarlos bajo su poder, bajo su opresión, bajo su control, con decapitaciones, con ejecuciones, pero sin tener un Estado? Al-Assad habló con varios medios franceses con motivo de la polémica visita a Damasco de tres diputados opositores franceses. Preguntados sobre su futuro, Al-Assad dijo que es el pueblo sirio quien debe decidir, recordando que su estatuto está vinculado a la Constitución, por lo que si se quiere cambiar la Carta Magna, deberá celebrarse un referéndum. Respecto a la toma de Alepo, Al-Assad dijo que no podrá hablar de victoria hasta que hayan sido eliminados todos los terroristas. Y las cuatro víctimas mortales del ataque con camión perpetrado en Jerusalén fueron sepultadas. Israel enterraba el lunes a los cuatro soldados muertos en Jerusalén Oeste embestidos el día anterior por un camión. Las víctimas eran tres mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre 20 y 22 años, parte de un grupo de uniformados que realizaba una excursión cuando fueron arrollados. Otros 17 resultaron heridos. Algunos funerales se realizaban en bloques de colonias en la Cisjordania ocupada. Las autoridades israelíes adjudicaron el atentado a un palestino que fue abatido en el lugar de los hechos y al que señalaban como miembro del grupo Estado Islámico, lo cual era desmentido por la familia. Y respondieron, como en ataques anteriores, con una serie de medidas represivas. Anunciaron que no devolverían el cuerpo a sus parientes. Detuvieron a nueve personas, cinco de ellas familiares del supuesto agresor, quienes se alistaban para abandonar su vivienda, destinada a ser demolida por Israel como castigo. Una masa de frío polar procedente de Escandinavia ha cubierto gran parte de Europa. En algunos países se han registrado temperaturas de los 30 grados bajo cero. Europa tirita, como no lo hacía desde hace años. La ola de frío polar que azota el viejo continente ha dejado ya una cuarentena de víctimas mortales, la mayoría en Polonia, donde el termómetro ha llegado a marcar temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. El frío también azota sin piedad a la República Checa, donde se han registrado al menos siete muertes y temperaturas de 15 grados negativos. El récord se ha alcanzado en los Balcanes. En la ciudad serbia de Sienice se registraron el domingo 33 grados bajo cero. En Bulgaria, al menos seis personas han muerto por las bajas temperaturas. Inviernos como este, con tanta nieve, eran normales hace unos años, explica este vecino de Sofía. Estábamos acostumbrados, incluso podíamos esperar más nieve aún. El frío se ha visto acentuado por los fuertes vientos en países como Croacia o Rumanía, haciendo que la sensación térmica llegara en algunos casos a 40 grados bajo cero. El manto de luto blanco, que ha extendido el invierno en Europa, abarca desde Rusia hasta Italia, donde se han registrado ya nueve muertes. La mayoría de las víctimas son marginados y ancianos. Este lunes había en todo el país cientos de carreteras y vías férreas cortadas, así como numerosas escuelas cerradas. Y en Filipinas, una multitudinaria procesión convocó a miles de católicos. La procesión anual hacia la Basílica del Nazareno Negro en Filipinas. Más de un millón de católicos se reunieron en Manila el lunes, a pesar de la amenaza de atentados, para mostrar su fe en esta imagen de Jesucristo que carga una cruz negra. Los fieles que se agolpan para tocarlo por un momento están convencidos de que la efigie puede curar enfermedades y aportar buena aventura. Es mi cuarto año de promesa religiosa. Estoy haciendo esto por las muchas bendiciones que me ha dado. Es por mi promesa. Y los filipinos somos muy religiosos. Mi nieto está muy enfermo, por eso estoy haciendo esta devoción. La estatua es llamada Nazareno Negro por su color oscuro, que según la leyenda, obtuvo en el incendio del navío que la transportó desde México a comienzos del siglo XVII. Muchos de los fieles hacen la procesión descalzos, una muestra de penitencia para recrear los sufrimientos de Jesús de Nazaret en su camino a la cruz. Ya hace siete años que participo. Gracias a Dios hoy pude tocar y besar al Nazareno Negro. Hago esto por mis niños. Espero que puedan ser buenos, que puedan terminar sus estudios y ser niños sanos. El 80% de los filipinos es católico. La creencia en los poderes de la imagen se ha reforzado en el tiempo, ya que ha sobrevivido a varios incendios y terremotos, así como al bombardeo de Manila en 1945. Martes 10 de enero llegamos al final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos mañana en una nueva cita. Muy buenos días.